Música Colocan la primera piedra del hospital infantil de Morelia Prepara el gobierno del estado iniciativa de protección a periodistas El PAN llama a sacar la casta para enfrentar el proceso de 2015 Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias En este lunes 10 de junio del año 2013 Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias El partido Acción Nacional reconoció a sus excandidatos a dirigir las presidencias municipales También diputaciones federales y diputaciones locales Ahí el líder de este instituto político dijo que sacarán la casta hacia el 2015 Este fin de semana la dirigencia estatal del partido Acción Nacional extendió un reconocimiento A quienes fueron candidatos del blanque azul tanto a las diputaciones estatales como federales Y a quienes compitieron también para alcaldes en las pasadas elecciones de 2011 y 2012 En la reunión a la que asistieron los senadores Salvador Vega Casillas y Luisa María Calderón Hinojosa Miguel Ángel Chávez Zavala, líder del partido Señaló que hoy más que nunca se debe trabajar para enderezar el rumbo del estado Y agregó que solo el PAN es la fuerza política que puede hacerlo de frente al proceso venidero Yo aquí en esta comida estoy viendo a muchos presidentes municipales para el 2015 Estoy viendo a muchos diputados locales para ese mismo periodo Estoy viendo a varios diputados federales que también seguramente habremos de tener Y seguramente también es probable que en esta mesa, que en esta reunión pueda estar la próxima gobernadora O el próximo gobernador de Michoacán No tengo ninguna duda Aquí estamos absolutamente todos los que tendremos una enorme responsabilidad También este pasado fin de semana El jefe del Ejecutivo Estatal estuvo conviviendo con los comunicadores en el marco del Día de la Libertad de Expresión Ahí señaló que se trabaja de manera conjunta para una iniciativa de protección a periodistas También este fin de semana tuvo lugar en Casa de Gobierno la celebración del Día de la Libertad de Expresión Ahí los comunicadores de Michoacán escucharon el mensaje del Ejecutivo Estatal En torno al respeto de la libre expresión También dijo que se trabaja en una iniciativa para proteger a los periodistas Convocamos a todos los periodistas de Michoacán Para iniciar una ruta de discusión y análisis para la conformación de la nueva ley Proponemos la realización de foros regionales Donde los periodistas puedan expresar sus demandas Sus problemas y sus propuestas para integrar la nueva norma El jefe del Ejecutivo habló de su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto en Sinaloa En el marco del 75 aniversario de Petróleos Mexicanos Vamos a canalizarlo por conducto de las diferentes secretarías Yo he estado esta semana en la Ciudad de México En varias de las secretarías buscando apoyos y recursos Bajo las instrucciones del señor presidente Y la siguiente semana seguiremos haciendo lo mismo Tenemos una muy buena respuesta de parte de las dependencias federales Que poco a poco se va a ir reflejando en los trabajos, en obras, en toda la geografía del Estado El secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy García Michoacán se ubica en la cuarta posición a nivel nacional Con la mayor cantidad de certificaciones entregadas a los negocios de hotelería y gastronomía Indicó este lunes el secretario de Turismo, Roberto Monroy García Al entregar los denominados distintivos H&M a diversos negocios del ramo turístico Dijo que la calidad y los servicios debe continuar para posicionar a la entidad Arriba de Tamaulipas y de Guanajuato Es un referente para el turista de darse cuenta Que se está lo debizando Que se está marcando la manera higiénica Los alimentos es impropiatísimo para nosotros Me da gusto que comunidades Mujeres empresarias de Michoacán Mujeres empresarias de Michoacán Sostuvieron hoy un encuentro con el gobernador del Estado A fin de coadyuvar en todo lo que sea necesario Dijeron para impulsar a Michoacán Y dejar atrás la estela de violencia Hizo sobra En el encuentro Jesús Reina García Apuntó que en la entidad el gobierno hace todos los esfuerzos pertinentes Para llevar a la población tranquilidad Con el apoyo del gobierno federal El jefe del Ejecutivo Estatal Jesús Reina García Colocó hoy la primera piedra de lo que muy pronto será El Hospital Infantil Eva Zámano de López Mateos Con una inversión de 813 millones de pesos Que beneficiará a más de 1 millón 200 mil habitantes Este lunes se colocó la primera piedra De lo que pronto será el Hospital Infantil de Morelia En esta primera etapa se invertirán 100 millones de pesos Con esta obra se está dando un paso importante Para satisfacer las necesidades de miles de familias Que requieren, que reclaman un mejor servicio Ahora contarán adicionalmente Con un nuevo hospital de alta calidad y de vanguardia Que permitirá brindar atención especializada A las niñas y a los niños de nuestra entidad Se planea terminar el hospital en un plazo de dos años Durante su construcción generará alrededor de 300 empleos Durante el acto el Subsecretario de Integración Y Desarrollo Social del Gobierno Federal Aseguró que esta obra permitirá mejores servicios a la sociedad Ya que tendrá el 40% más de capacidad que el hospital actual Suecia está interesada en invertir en aguacate y en fresa michoacana El embajador de Suecia en México visita Michoacán Con el fin de fortalecer la exportación de productos Como el aguacate y la fresa En próximas fechas hará una gira por Uruapan y Zamora Así lo informó el gobernador del estado Jesús Reina García en rueda de prensa Esta misión comercial que ha estado hoy en contacto con productores En casa de gobierno durante toda la mañana Va a permanecer aquí en el estado El día de mañana y el día de pasado mañana Visitando la zona de Uruapan Que es la principal productora de aguacate Y pasado mañana estarán visitando el Valle de Zamora Por lo que tiene que ver con la producción de fresa El titular de la Secretaría de Educación en Michoacán Jesús Sierra Arias Señala que la prueba enlace finalmente Se colocó en el 33.9% de las escuelas de Michoacán En Michoacán la prueba enlace se ha aplicado en un 33.9% Cifra que supera la del año pasado Señaló el secretario de Educación Jesús Sierra Arias Lo que quiere decir que la aplicación aumentó hasta en un 10% Dijo que los resultados son preliminares Esta es una información preliminar Todavía no concluimos en la recabación de la información Porque hay algunos elementos de campo que todavía no la concentran Como ustedes saben es una prueba que se aplica En todo el territorio del estado Y que la información que se va generando Se va generando de manera muy paulatina Está usted informado por su atención y preferencia Muchas gracias, ya lo saben Nos puede localizar a través de las redes sociales Nos encontramos en Facebook, en YouTube Urbis TV Muchas gracias por su atención Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!